¡Ey, ey, ey! ¡Sin zapatos, sin zapatos! Está fría el agua. Yo traje esto. Brian, no te sequedí, te voy a ver el arroyo para allá, güey. ¡Ey, ey, ey! Entonces, ya tenemos que ir a la montaña, ¿eh? Mira, cuñado. Ya deja de estar trabajando en el suelo. Mayita. Está bien fría el agua. Le va a hacer daño. Nena, llévatela para allá. ¿Para allá? Ya digo todo. Aquí la otra, va a hacer. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vamos para la montaña!